¿Cómo te tratas? ¿A vos mismo o a vos misma? El poder del lenguaje es fundamental. ¿Por qué? Porque vos decidís si te convertís en tu enemigo o en tu mejor amigo. Elegir cómo tratarnos en la vida es casi una vocación. Y qué interesante, ustedes se han puesto a pensar cuánto esfuerzo positivo hacemos nosotros por quedar bien con el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos, en nuestra imagen. Y hacemos un esfuerzo enorme muchísimas veces por dejar un impacto positivo, una huella que profunda, un aroma sabroso en la vida de los demás. Pero cuando se trata de vos, la pregunta es, ¿tenés realmente la capacidad de desarrollar un lenguaje amoroso? Un lenguaje que te haga definirte desde el brillo, desde la luz. Es decir, que te ponga en frecuencia de todo tu potencial. O vivimos en clave negativa, o vivimos en clave de obscuridad. Yo sé que estamos entrenados para callarnos. Cuando alguien nos dice, te ves bien, gracias. Qué rico te quedó, más o menos. Qué éxito, te felicito. Y de pronto decís, sí, más o menos. No, tenemos que empezar a desarrollar un lenguaje positivo. Porque ahora, en los tiempos que nos ha tocado vivir, ocupamos personas que sean pregoneros de esperanza. Personas que sean pregoneros del amor. Personas que en sus mensajes de texto, en sus redes sociales, puedan darnos a todos un buenos días, una palabra de aliento que nos den ánimo. Necesitamos pregoneros de esperanza. Y esto solo se vive, solo se sostiene y solo se proyecta cuando yo me lo creo. Si yo lo pienso y lo verbalizo, y si lo pienso y lo verbalizo y lo actúo, se convierte en una hermosísima realidad. Porque hoy, no solo estamos llamados a que vibres vos solito en positivo, es que tu vibración alcance a otras personas. Y nos pongamos a vibrar en lazos de solidaridad con un lenguaje interno mucho más bello. Un lenguaje que nos permita decir, sí podemos, vamos hacia adelante y juntos lo vamos a hacer mejor. Sé tu mejor amigo. Desarrolla tu mejor lenguaje. Vibra en positivo y contagiarnos a todos. Porque necesitamos esto. Son tiempos para compartir esperanza. Espero seguirte viendo por acá. Te pido que visites mis redes. Y nos vemos muy pronto. Compartí esta cápsula. Muchísimas gracias.